Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Nochebuena es una noche maravillosa, extraordinaria. Es una noche que nos devuelve a todos, a todos los creyentes por lo menos, nos devuelve a la infancia y a los mejores momentos de esa infancia. Y yo desde hace muchos años, en Nochebuena cuento un cuento, un cuento de Navidad. Bueno, también quería hacerlo esta noche, pero esta noche además de un cuento quiero contar una paradoja, una paradoja y un cuento. El gran maestro de las paradojas ha sido sin duda Chesterton, el Napoleón de Notting Hill, el hombre que fue jueves o las paradojas contenidas en las novelas del padre Brown. Así que yo espero que Chesterton, que estoy seguro de que está en el cielo, no se sienta decepcionado con la paradoja que yo voy a contar esta noche. Una paradoja es algo que aparentemente va en contra de la razón, bueno, eso es, pero que sin embargo está cargada de razón. Por eso es una paradoja. Parece algo en contra de la lógica, pero está cargada de razón. ¿Cuál es la paradoja que hoy los católicos, los cristianos, celebramos, recordamos? La paradoja es que Dios es fuerte, es el todopoderoso, es el creador, ha hecho todo, incluso nosotros mismos, todo, este extraordinario, inmenso universo, las nebulosas, los miles y miles de estrellas, los millones de planetas, este pequeño granito que se llama tierra dentro del conjunto de las constelaciones. Dios ha hecho todo. Pues bien, este Dios omnipotente, poderoso, grande, infinito, este Dios se ha hecho pequeño. Esta es la paradoja. Tengo detrás de mí tres pruebas, una real, dos gráficas de esa paradoja. La Eucaristía. ¿Puede haber mayor pequeñez un fragmento de pan? El todopoderoso hecho tan frágil como un pedacito de pan que está guardado en una caja que, no es nuestro caso, pero, por desgracia, en muchos casos es asaltada, es destrozada y las santas sagradas especies son vulneradas y se comete un sacrilegio con ellas. Ahí está indefenso, completamente indefenso. Pero no solamente ahí. Este bellísimo cuadro que representa a la Virgen adorando a su hijo, cuidando y adorando, cuidando como madre, adorando como creyente. Es una paradoja. Pero ¿cómo puede ser que el todopoderoso se haya hecho un bebé? Un bebé tan frágil que tuvo que ser salvado a duras penas por su papá y su mamá huyendo a Egipto porque le querían matar. Un bebé expuesto a todo y que no tenía nada que nació en una cueva de ovejas. La fragilidad hecha carne. Tercera paradoja. El crucifijo. El bebé ha crecido. Se ha hecho un hombre, 33 años, poderoso en sus milagros, fácil de reconocer ahí al hijo de Dios. Cuando multiplicaban los panes, querían hacerle rey. Cuando resucitaba a Lázaro, cuando juraba al paralítico, al ciego, al sordo. Entonces querían hacerle rey. Era fácil creer en él. Pero de repente le ven hecho un guiñapo en una cruz. ¿Cómo puede ser? Se preguntaron. ¿Cómo puede ser que si es Dios muera crucificado, torturado, abandonado por el propio Dios? Así le gritaban los que le estaban crucificando. Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. A otros has curado y no puedes curarte y salvarte a ti mismo. Es una paradoja. Una paradoja la debilidad del todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace muchos años, muchos, aunque luego lo he repetido, leí por primera vez El Principito de Saint-Exupery. Me causó una impresión extraordinaria. Quizá uno de los libros que más me han impactado, a pesar de su pequeñez. Y repito, lo he leído muchas veces después. Pero aquella primera vez me pareció descubrir a través del Principito una enseñanza profundamente evangélica, la de la paradoja de Dios. Dice, entre otras cosas, en su libro, dice o le hace decir al zorro cuando habla con el Principito, con el niño, cuando están hablando de las rosas, cuando le están diciendo los hombres cultivan mil rosas en un solo jardín y lo que buscan lo podrían encontrar en una sola. Le dice el zorro al niño, lo que hagas por tu rosa hará que esa rosa sea importante para ti. Esa es la paradoja. Lo que hagas por tu rosa hará que esa rosa te importe. Si no haces nada por tu rosa, será una rosa más que no tiene nada que ver contigo. Tú tienes que crear a tu rosa, hacer simbólicamente hijo tuyo, hija tuya a esa rosa. Y entonces esa rosa te importará porque es tuya. La has hecho tú, la has cuidado tú, vive gracias a ti. Esa es la paradoja. ¿Por qué Dios se ha hecho fragilidad en la Eucaristía? Fragilidad en la cueva de Belén, fragilidad en la cruz. ¿Por qué el Todopoderoso ha hecho eso? Para que nosotros pudiéramos hacer algo por él y haciendo algo por él le hiciéramos nuestro. Sintiéramos de alguna manera, sin dejar de saber que todo depende de él, pero sintiéramos de alguna manera que él depende un poquito de nosotros. Me acuerdo de una historia verídica que me contaban hace años. Eran unas muchachas que iban a hacer caridad a personas necesitadas a sus casas. Atendían, entre otras personas, una vez a la semana a una anciana que vivía sola, iba, la llevaban a la compra, la limpiaban la casa. Bueno, la anciana siempre estaba de mal humor, siempre, nunca agradecía, siempre se quejaba. Aquellas chicas estaban un poco desanimadas porque era la única que les trataba así. Iban amablemente, empleaban una parte de su tiempo en cuidar de esa anciana que vivía sola. La anciana nunca daba las gracias, siempre se quejaba. Un día llegaron a la casa, como siempre, y una de las muchachas no se encontraba bien. Le pidió ayuda a la anciana. Tiene usted algo, me puede dar algo, una aspirina, un té, no me encuentro bien, debo de tener un poco de gripe. El anciana enseguida, solícita, amable, le preparó lo que necesitaba. A partir de ese momento, me contaban estas chicas, aquello cambió. De repente, aquella anciana, aquella anciana se sentía útil, se había sentido útil. Para ella era humillante, mortificante, estar solo recibiendo. Pero a partir de aquel momento, entendió que ya también podía dar algo y cambió su actitud hacia esas chicas. San Vicente de Paul, el fundador de los padres de la misión y de las hijas de la caridad, dice, tenéis que tratar a los pobres a los que servís con tanto amor que os perdonen por la limosna que les dais. Es una paradoja. Que os perdonen por la limosna que les dais. Dios se ha hecho débil. Es la debilidad en el Sagrario. Es la debilidad en Belén. Es la debilidad en el Calvario. Para que nosotros nos hagamos grandes, para que podamos hacer algo por él. Claro que necesitamos todo de él y venimos continuamente a pedirle, a suplicarle. Por favor, ayúdanos. Tenemos tantos problemas, sufrimos tanto. Estamos inquietos y nerviosos por tantas cosas. Señor, te necesitamos y acudimos a ti, que eres el Todopoderoso. ¿A dónde vamos a acudir, Señor? Pero a la vez, ahora podemos hacer algo por ti. En el Sagrario podemos acompañarte con nuestra oración para que no estés solo. En Belén podemos ocupar el lugar de tu mamá dándote ternura, cuidados, defensa. En la cruz podemos estar, como la Virgen y San Juan, a tu lado diciendo que no nos avergonzamos de ti. Nosotros, que todo, todo, todo lo necesitamos de ti, podemos darte algo. Y eso nos hace grandes. Siempre pequeños comparados con Dios. Pero eso nos hace grandes. Esa es la paradoja. Dios se hace pequeño para que nosotros nos hagamos grandes. Para que nosotros, como decía Sante Súperi, para que nosotros hagamos algo por nuestra rosa y esa rosa sea desde ahora una criatura nuestra. La amemos como solo se ama a los hijos. Dios es todo para nosotros. Es el Señor. Es el Padre. Es el Todopoderoso. Pero también es nuestro Hijo. Le queremos. Las horas que pasamos cuidándole son las horas donde demostramos nuestro amor ni donde Él se hace para nosotros alguien que nos necesita. El cuento de Navidad. Lo he leído hoy. Lo he leído hoy. Lo ha publicado en forma de vídeo la Universidad de Navarra, en España. Y es bellísimo. Está situado en la noche buena, la noche en que estamos celebrando. Y cuenta que está la Santísima Virgen, San José, en la humilde, un poquito maloliente cueva, donde acaba de nacer el niño. La mamá lo tiene en sus brazos dándole un poquito de calor que puede darle, en fin, la ternura, el amor infinito de aquella maravillosa madre. Y en esto, en la boca de la cueva, en la boca de la cueva aparece una mujer anciana. Una mujer anciana mal vestida, llena de barro, harapienta, maloliente. Desciende esos escalones mugrientos hacia el fondo de la cueva. San José se asusta. La Virgen María se estremece. No tienen miedo, pero es extraña aquella aparición. Aquella mujer anciana harapienta, aquella se acerca a la cuna donde está el niño, donde la Virgen ha puesto al niño, con delicadeza aparta a la mamá, se acerca sobre el niño, acerca su rostro a la carita del niño, lo observa bien. La Virgen está nerviosa y asustada, no sabe qué puede ocurrir, confía en Dios, pero aquello es muy extraño. Y de repente, después de unos minutos, María ve que le da algo al niño, saca algo de entre sus harapos y le da algo al niño, se levanta y la Virgen descubre con gran sorpresa que se ha convertido en una mujer joven bellísima, hermosísima. Sus harapos se han convertido en una ropa preciosa. Ya no huele mal, sino que desprende perfumes maravillosos. Y se dirige de nuevo a la salida de la cueva. Antes de salir, se gira y la Virgen la puede ver perfectamente y la reconoce. Es Eva, la primera Eva. Y la Virgen exclama, madre, porque es la madre de todos los vivientes, madre. Eva le dice, ya desde la salida de la cueva, le dice, bendita. Y se va. La Virgen corre enseguida hacia el niño, ¿qué habrá pasado? Y descubre que el niño tiene en las manos una manzana mordida. Esta primera Eva se rindió ante la segunda Eva y ante el Salvador y entregó su manzana mordida a ese niño que es capaz él solo de transformar el mundo. Demosle gracias a Dios que nos permite hacer algo por él. Demosle gracias porque a nosotros, que somos hijos de Eva, nos permite ser también hijos de María. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.